Alta preocupación existe en Nayarit por el aumento de casos de dengue. A la fecha suman poco más de 2.130 casos de dengue y 15 decesos, informó la Secretaría de Salud en el Estado, Beatriz Ruiz Huerta. Detalló que Tepic encabeza la lista de los 20 municipios con más casos probables de dengue, además de Bahía de Banderas y Santiago Iscuntla. Habla la Secretaría de Salud en el Estado, Beatriz Ruiz Huerta. Nosotros somos el sector salud y estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en el Estado. Ya en este momento tenemos 2.139 casos confirmados con 9.734 probables, de los cuales 6 defunciones están confirmadas. En total tenemos 15 defunciones. Si vemos una tendencia, estamos viendo que la curva es hacia el incremento. La titular de la Secretaría de Salud, así como el gobernador Miguel Ángel Navarro Pintero, hicieron un llamado urgente a la sociedad para cooperar y evitar la propagación del mosquito. De nuevo escuchemos a la Secretaría de Salud, Nayarit, Beatriz Ruiz Huerta. El gobierno estatal y el gobierno federal se están gastando 3 millones de pesos en la nebulización. Es muy importante que lo conozcan, pero no solamente la nebulización, es también la estrategia de patio limpio y sobre todo la descacharización. Y es que el gobierno federal ha enviado personal especializado para reforzar la lucha contra el dengue. Habla ahora Pedro González, enviado del gobierno federal y especialista en dengue. Sí, es muy preocupante. Se van a reforzar los trabajos, se van a intensificar con la aplicación de adulticida. Por parte de la federación ya apoyó con 100 contratos para poder abarcar más áreas en la aplicación de la herbicida casa por casa. Tanto en las cabezadas principales, sobre todo en Tepic. Tepic lo tenemos en primer lugar por casos probables de dengue en las últimas 5 semanas. Se ha agudizado más con las lluvias que se han presentado. Vamos a seguir nebulizando. Y lo que pedimos precisamente, lo que acaban de decir muy bien, la casa es una propiedad privada. Y quien debemos y tenemos la obligación de tener la casa limpia son los que vivimos ahí. La Secretaría hace un esfuerzo muy grande. Estuvimos ahorita con el gobernador. La inversión es muy grande. El costo de insicciones son muy caros. Y de momento tenemos que hacerlo de esta manera para poder contener y controlarlo más pronto. El experto señaló que es el serotipo 3 el más agresivo, el que predomina en el estado. Mientras tanto, la titular de la Secretaría de Salud, Beatriz Ruiz Huerta, dio un dato de suma importancia. Escuchemos. Tenemos el serotipo 3. A muchos de nosotros, hace 10, 15 años, nos dio dengue. Tuvimos también un grave problema. Pero, ¿qué creen? No era el serotipo 3. Ahorita tenemos en el estado circulando los cuatro serotipos y el serotipo con el mayor número de casos graves es desgraciadamente el serotipo 3. El 90% de los casos que tenemos son del serotipo 3. Entonces, invitarlos a la población, por favor, que acuda ante el primer síntoma a cualquier unidad del sector salud. Para Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.